Hello babies, hello families, welcome to the project class. Bueno, babies, vamos a desperezarnos así, a estirar los bracitos, a sacar toda la pereza afuera. Yo sé que afuera está lloviendo y está haciendo mucho frío, pero vamos a desperezarnos así. Entonces, babies, hands up, hands up, cogiendo estrellitas, hands in front, hands eyes, volando como pajaritos, hands back, atrás en la espalda, hands up, hands in front, hands eyes, hands back. Ahora vamos a hacer toes your mouth, toes your legs, toes your arms, toes your fingers, toes your nose, nose, toes your ears. ¿Dónde se ponen los hereticos? Os, toes your hair. Excellent babies, listos. Vamos a prepararnos para hacer nuestra guía de hoy, que es la guía del papiro, porque ayer hicimos papiro casero. Entonces, nuestra guía de hoy tiene a una señorita egipcia y a nuestro dios Thoth. Resulta que este dios era el dios de la escritura y de los escribas. ¿Ustedes saben quiénes eran los escribas? Pues los escribas eran los que estaban encargados de escribir. No todos en el antiguo Egipto podían escribir, solo algunos. Los que estudiaban desde muy pequeñitos, porque escribir era muy difícil. Ellos lo hacían por medio de jeroglíficos, que eran unos dibujitos. Así que los escribas tenían que estudiar desde muy pequeños para poder desempeñarse en ese cargo tan importante. Entonces, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra guía. Vamos a necesitar colores. Acá tenemos colores. Vamos a necesitar glue. Scissors. Y vamos a necesitar nuestro papiro que hicimos en la clase de ayer de artes. Y una foto. Una foto cualquiera. Una foto de nosotros, o una foto con la family, o una foto con nuestra mascota. ¿Listo, babies? Entonces, para Walkers and Nursery, vamos a decorar a la egipcia y al dios Thoth. No lo olviden, se llama el dios Thoth. Con crayons. Bueno, yo como no tengo crayons, lo voy a hacer con colores. Entonces, voy a coger un color red. ¿Cierto? Yo ya adelanté un poquito mi dibujo y pinté a la egipcia con color dorado y con color café. Entonces, vamos a pintar, tratando de no salirnos, a pintar el vestido de la egipcia. Excelente. Muy bien. Esto para Walkers and Nursery, con crayons. Y para pre-kinder y kinder, pues lo vamos a hacer de la misma manera, pero en lo posible que trabajen con colores. Con colores y manejando muy bien el espacio, sin salirnos, tratando de colorear en un solo sentido. Excelente. Cuando ya tengamos a nuestra egipcia y a nuestro dios todos decoraditos, todos bien pintados, entonces vamos a recortar un pedacito de nuestro papiro que hicimos ayer. Vamos a decirle a papito o a mamita que nos ayude a tomar las medidas de este cuadradito y recortamos un pedacito para pegarlo sobre la guía. Entonces ponemos mucho glú. Ponemos mucho glú. Uy, este glú no quiere salir. Listo. Ponemos mucho glú y después pegamos nuestro papiro. Resulta que el papiro babies es una planta que crece a las orillas del río Nilo. Y lo que los egipcios hacían era hacer como tiritas, ellos hacían tiras con esa planta, después las tejían y después las dejaban secar al sol. Y así obtenían su papel. Entonces no olviden que el papel de los egipcios se llama papiro. Listo. Después de ya tener nuestro papiro pegado, entonces vamos a tomar nuestra foto. Tengo una foto que nos guste mucho, 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 mucho. Y la vamos a pegar. Listo. Y va a quedar así. Excelente babies. Muy bien. Listo. Ese es el trabajo del día de hoy. Espero que les quede, mejor dicho, yo sé que les va a quedar hermoso y espero las fotos con esas evidencias, con esos trabajos hermosos y espero verlos la próxima semana. Un abrazo babies, un abrazo families. Bye, bye. Chau.